Música Regresamos del espacio publicitario. Estamos en el periodo donde funciona Noa Resto Bar y también donde se transforma luego en Diva Disco Verano. Agradecemos a Franco Burgos la gentileza de permitirnos trabajar desde aquí. A nosotros que nos gusta ir cambiando de escenografía y de ambiente. Este es un lugar sumamente cómodo y que por las noches se transforma en un lugar de fiestas. Ustedes ya saben que pueden aquí hacer también su celebración, un festejo en particular, o venir a pasarla bien y comer en Noa y después ya quedarse a disfrutar y bailar en Diva Disco Verano. Ahora sí, nos vamos hasta Libertador San Martín. Vamos a hablar con Claudia Berg, dueña de Huerto del Edén, que nos cuenta todo, porque es muchísimo lo que tiene para ofrecer y ustedes también pueden comenzar a tener un estilo de vida más saludable, alimentándose allí, buscando lo que necesitan, proveyéndose de lo que ella justamente trae desde distintos lugares y sobre todo atiende el corazón de los extranjeros, mima el corazón de los extranjeros con todo lo que es frutos tropicales. Claudia nos cuenta qué es lo que ofrece Huerto del Edén. Como les decía a nuestros televidentes, nos vinimos hasta Libertador San Martín. Estamos en el Huerto del Edén. Un gusto, Claudia, realmente que nos hayas recibido. Gracias por estar aquí, vivir saludable es nuestro eslogan. Así que acá van a poder encontrar toda la variedad de frutas, verduras, frutas por ahí extrañas para el diario vivir, pero que se están consumiendo mucho y bueno, de todo un poquito. También estamos vendiendo por mayor a los comercios de acá, de la zona, comedores, tiene un precio especial. También si llevan por más de 5 kilos las casas de familia o por bulto cerrado, cajón o lo que sea, también le hacemos un precio especial para que se beneficien con todas las cosas que tenemos acá. Bien, es el más joven de los proyectos comerciales que tienen a nivel familiar. No obstante, está muy bien afianzado y tenemos que también destacar que están ubicados geográficamente en un punto de nuestra provincia donde hay muy buena educación de la parte alimentaria. Me gustaría que, además de las imágenes que siempre hablan por sí solas, le cuentes a la gente qué es lo que se encuentra si viene a visitar Huerto del Edén. Bueno, acá por lo general, bueno, están todas las frutas, verduras y hortalizas que se consumen habitualmente, pero por ahí pueden encontrar otras frutas más exóticas, por ejemplo, el caqui que no se consume muy habitualmente o por ahí no es muy reconocido, ananá, cereza, frutas que están fuera de estación porque por lo general se consume en Navidad o a fin de año, pero todavía estamos trayendo lo que se consigue, lo traemos, conseguimos por ahí cositas como la granada o granadina, no sé cómo por ahí lo conocen, mango, papaya, todas esas frutas más tropicales o plátano, por ejemplo, porque acá hay mucha gente extranjera que consumen este tipo de mercadería, que bueno, estamos acá para proveerle todo lo que necesitan y para que por ahí los extranjeros se puedan sentir como en su casa. Bueno, esto, por ejemplo, es rúcula, se consume mucho, bueno, se consume crudo, tiene muchas propiedades de fibra, por lo tanto, si tiene fibra, tiene vitamina A, vitamina C, es muy bueno para consumir crudo o si no, también en pizzas y las pizzas de rúcula. Quedan riquísimas. Quedan así. Esto es la chicoria, esto lo tenemos todo el año, bueno, por lo general acá tenemos, bueno, el repollo que se conoce mucho, acá no se consume mucho para piroc sino para ensalada, pero bueno. Después la selga, la selga tiene muchas fibras, tiene muchas propiedades, es antioxidante, es muy buena para la salud, para los jovencitos, tiene que consumir mucha selga porque es muy buena para el acné, por ejemplo, es diurética, es digestiva, por lo tanto, ayuda a la digestión y con eso va barriendo muchísimas enfermedades también, por ejemplo, previene el cáncer y todas esas cosas. Bueno, después tenemos los distintos tipos de lechuga y con esto podemos jugar con los colores, por ejemplo, este es el color morado, tenemos los cinco colores, el amarillo, el morado, el verde, el rojo, tenemos también la lechuga manteca, esta lechuga es realmente sabrosa, la de manteca me gusta muchísimo. Manteca cremosa, este es el col chino o el acusay, que también se puede consumir crudo o cocido, este se puede hacer niños envueltos, yo probé una vez hacer piroc con esto, también me salió. Después tenemos la lechuga crespa o la lechuga común, que es la tradicional que conocemos. Este es el repollo morado o colorado y estos son las familias de las coles, tenemos el repollo blanco o verde, el común que consumimos para ensalada o para hacer piroc, este es el repollo para la ensalada y esto todo es de la misma familia de las coles. Tenemos el brócoli, el coliflor y los repollos son de la misma familia, la familia de las coles. Y tenemos los distintos colores, verde, blanco y rojo. Este choclo no es el choclo de campo, sino es un choclo especial para consumo humano, digamos, es el choclo cremoso, es dulce y muy rico. Y después tenemos las berenjenas, también tenemos distintos colores y en los colores por ahí también viene la berenjena blanca, que en este momento no tengo, pero la morada o la negra cambian un poquito en el sabor. Ahora estamos viendo este sector que tenemos frutas, son la uva. La uva es muy buena en su color rojo, para los que tienen mucha anemia y levanta los glóbulos rojos. Así que los que tienen problemas de anemia pueden consumir tranquilos la uva, porque cada 100 gramos de uva tenemos solamente 69 calorías y nada de colesterol. Así que la pueden consumir tranquilamente. La palta. La palta es muy buena para la salud, la belleza facial, digamos, pero es muy bueno consumirla también. O sea, limpiando el organismo por dentro, sale muy buena la piel, el pelo, todas esas propiedades tiene la palta. Ahora, muchas cosas, por ahí decimos, bueno, tiene grasa o me hace mal, pero no hay que combinarlas. Bueno, en esta última mesa encontramos, por ahí, productos relacionados con la verdura, con la fruta, pero envasados, como el aceite, aceite de oliva, los jugos de arándanos o frutos rojos, que por ahí no son muy habituales, también los estamos trayendo. Tenemos por ahí productos o verduras que no se consiguen en esta temporada y las traemos envasadas, por ejemplo, los de espárragos, los corazones de alcaucil, todas esas cositas que no se consiguen en esta temporada. ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo se puede llegar al local? ¿Y qué días y en qué horarios están trabajando? Bueno, estamos ubicados en calle 9 de julio al 50, media cuadra del sanatorio. Nos pueden encontrar todos los días, de lunes a jueves, de 8 de la mañana a 13 horas de la tarde. Y a la tardecita empezamos a las 4 y media de la tarde hasta las 8 y media de la noche. Eso es de lunes a jueves. Los viernes trabajamos de 8 hasta las puestas del sol, horario corrido, todo el mediodía pueden venir, cuando están en un tiempito libre pueden venir, estamos acá. Y los domingos de 8 a 12, 30 horas. ¿Feriados trabajan? Feriados mediodía. Bien. Feriado de domingo, mediodía. Bueno, ¿y en cuanto a los medios de pago solamente efectivo o tienen otro medio de pago? Podemos tarjetas de crédito, visa y mastercard y efectivo. Continuamos con la misma temática que luego de haber oído la palabra de Claudia, propietaria de este local, les vamos a presentar a través de la palabra del doctor Jorge González, un tema que a todos nos interesa porque estamos en un momento de la historia en que la mayoría de las personas se preocupa por llevar un estilo de vida lo más saludable posible. De alimentación saludable, desde Libertador San Martín, nos habla el doctor Jorge González. Siempre es bueno hablar de temas que hacen al cuidado de la salud y la gente siempre está interesada en estas cosas, por lo que nos sentimos gratificados de poder hablar a propósito de algo que últimamente se está teniendo mucho más en cuenta que lo que habitualmente se hacía. Pero somos, e insistimos sobre esto, fundamentalistas en cuanto a siempre encontrar un fundamento de las cosas que uno hace, no hacerlas simplemente, porque está de moda o porque sí. Hay muchos tipos de alimentación. Obviamente hay algunos que son más beneficiosos que otros. Pero en esto de alimentarse y de elegir qué es lo que uno va a comer, hay cuestiones que son culturales, cuestiones de costumbre, cuestiones de accesibilidad a lo que uno quiere o desea comer y hay cosas que son inconvenientes. Realmente, cuando uno habla del tema de alimentación y el que escucha es alguien que tiene un particular problema, como puede ser, por ejemplo, alguna alergia alimentaria o enfermedades que hoy se están dando mucho en cuanto a la absorción de los elementos, dirían, bueno, pero ¿cómo hago yo que no puedo tolerar eso? Plásicamente, hay, como diríamos, una cuestión polarizada entre cuál debe ser el principal componente de la alimentación. Si realmente hacemos que todo sea de color verde y todos los derivados de la alimentación vegetariana, o si hacemos una combinación, o algunas veces con predominancia, de la alimentación carnívora, para decirlo con términos que son propios y entendibles. Creemos firmemente que hay que tomar algunas precauciones antes de hablar de esto para no dar lugares a malos entendidos. Nosotros somos partidarios porque conocemos los beneficios de las alimentaciones que tienen como predominancia el componente vegetariano. Creemos que en las frutas, las verduras, las cereales, sobre todo en su aspecto integral, hay muchos beneficios y se evitan algunos perjuicios que las dietas libres, que están cargadas a veces de elementos perjudiciales, como puede ser el contenido de grasa, la presencia de aflatoxina u otros elementos, traerían al organismo. Por tanto, creemos que esta costumbre que está invadiendo las mesas en todo el mundo, pero principalmente en nuestras latitudes, de tener una alimentación predominantemente vegetariana, creemos que es muy buena y que hace a una alimentación saludable. Sin embargo, me parece que hay algunos puntos que son importantes para clarificar, como por ejemplo, yo puedo tener intolerancias a una o una cosa saludable, porque mi organismo se acostumbra a ciertas digestiones en las cuales participan, por ejemplo, las enzimas digestivas, que son propias de cada organismo. Y entonces a lo mejor yo elijo una alimentación vegetariana o voy a un restaurante vegetariano por primera vez y quiero comer lo que tanto se promociona y de repente no me va bien. No me va bien porque la primera digestión es lenta, porque tengo algunas dificultades o porque aparecen algunos fenómenos alérgicos. Entonces, en esto hay que tratar de concientizarse, de instruirse y de saber que puedo. Lo que sí podemos decir claramente es que la presencia de elementos tan necesarios para la alimentación, como son las vitaminas, los minerales, los oligoelementos y los antioxidantes, están garantidos en cuanto a su presencia en una alimentación vegetariana. Mucho más si se elige una variante que tienen muchos grupos, como es la alimentación lacto-ovo-vegetariana. Es decir, alimentación en la cual la carne se excluye, pero está la presencia de algunos productos de origen animal. Por eso decimos lacto-ovo-vegetariana. Pero las frutas y verduras, los cereales integrales, los granos, garantiza que la persona que los incorpora va a tener casi asegurada la presencia de todos los elementos con valor nutritivo que necesita para su alimentación. Pero reiteramos, esto es cuestión de gustos, de elección, y la elección siempre debe ser fundamental. Esta primavera-verano, también me pongo cosas lindas para verme bien, porque la primavera nos sienta bien. Llévatelo todo con tarjeta en 12 cuotas sin recargo. Tentate con Aurel. Moda bien femenina. En Walehuaychú 13. Último espacio publicitario de esta edición de Día Lunes. Quédate con nosotros que al regreso de la pausa te hacemos las mejores recomendaciones para que este verano veas todos los estrenos que se están dando de nuestro país, cuáles son las películas que van a estar en cartelera, desde cuándo aproximadamente se van a estar estrenando. Y bueno, los trailers en español, para que no tengas que hacer ni un esfuerzo, escuches, veas todo y elijas vos cuál es la próxima peli que querés ver. Ya venimos. Ya abrió la pista multiespacio cultural, con cocina de Chico Carro, patio de verano y bar. Abierto por las noches, en 25 de mayo de 985, frente a la plaza. Te esperamos. XB Estética Vehicular Polarizados Gráfica Ploteos Tratamientos Restauración de Ópticas Cosmética Vehicular Entre Ríos Entre Ríos 12 y 58 Crespo Entre Ríos Entre Ríos Entre Ríos Entre Ríos